chicos estamos en un nuevo vídeo como están viendo no estoy en maíz y saben por qué porque vamos a jugar en mi primera vez de esto pero vamos a jugar mi pan mira conejitos hay que duré flechas esto me sirve para matar las cosas a ver déjame pero aunque no y perdón que a veces me choqué O meten chicos, si lo están viendo super mega bien. Ah, me asusté. Perdón chicos, es que si pasa... A ver si hago así es que me estoy sentando. Pero bueno ya. Vamos a por eso. Vamos a nadar. Ay tengo una. Estos son chicos que están nadando. A ver si están ahí ahora. No sé cuándo va a durar este video, pero bueno. Este video no sé cuándo va a durar, pero bueno. Les quiero presentar que estamos en Minecraft. Por si acaso si quieren jugarlo se llama Minecraft. Pero este es para pagar. Este juego no sé. Creo que todos lo saben. Casi todos. Si no saben se los cuento. Porque esto... O sea, el juego se llama Minecraft, como dije. Y es de pagos. ¿Quieres de pagos? ¿Sí? Ay déjame el libro. Ay perdón, perdón. ¿Por qué no caminamos? Ay. Estoy como... Ovejas, pero... Me pena que tenemos hambre. Ay chicos, creo que ya es hora de correr. Espérense chicos, que voy a hacer algo. No tengo salida. No tengo salida chicos. Ahora sí se... Ay no, me voy a matar. Me voy a... Me voy a... No, bueno, no me moría un poquito. Ok, espérense chicos. Ok. Ay, salta, salta. Salta. No. Quisimos. En fin, en fin. No sé cuándo puede durar este video, pero bueno. Creo que como unos... Cuando lleguemos a unos 4 minutos... ¡Ay me asusté! Pero aún no hay mor... Espérense chicos, que... Ay me asustó la vaga, eso era. Me asustó un animalito. Mis patitos. Perdón chicos. Nuestro objetivo es que... No sé cuándo va a durar, pero... Cuando vuelvo a jugar en my class, voy a buscar mi casa para que estés... La ven. No la construí porque como que me da floja. Entonces me fui a vivir con los aldeanos. Pues... Si ustedes saben a dónde está la era de los... No. ¿Les gusta más? Chicos, comenten si les gusta más así o así. Si ellos... No sé cómo... Si no pasa... Si se cancela para comentar, es que no sé qué pasa, que yo no lo conozco. Pero bueno. ¿Qué es esto? Saludar aquí. Lo bueno que el... Lo malo que el... Acá. Hay cosas que están sinidos. No sé si se escucharon, pero... ¿Qué fue eso? A ver. Esa es mi casa, si no me equivoco. O es algo que me... Que... Que estoy sentado. Chicos, esperense que voy a saltar un poquito. Si está así, es que estoy saltando. Era por acá. Como suena, pero bueno. Voy a subir. Puede ser que lo que escriben acá, colocaron eso para que no se pierdan. Pero... Creo que voy a tener muchas mansiones. Ah, chicos. Creo que hasta acá va a llegar el video porque... No dije que iba a durar. Bueno, no dije. Pero ese video va a durar muy poquito porque... Porque no sé. Pero ahora vamos a ver si cuento mi casa. Perdón por ser tan corto, pero por... Pero duramos un ratito juntos, ¿ok, chicos? Entonces, adiós. Bye. Entonces... Porque... O si no, esto se va a llenar. Entonces, ahí ya vale que eso. Ahora sí. Chao.